Vamos a hablar nuevamente del fallecimiento del productor Nicandro Díaz. Ya hablamos de la versión que se conoce del accidente que tuvieron ellos en moto en Cozumel al intentar evadir un animal del cual el productor perdió la vida y su novia salió lesa. Las investigaciones continúan, los hijos del productor no quitan el dedo del ringlón y no quieren dejar pasar todo esto a pesar de que todos están atacando a la ex porque está bastante sospechosa la situación. Pero ahora vamos a hablar acerca de una nueva versión acerca de la muerte del productor. De acuerdo con la novia de Nicandro Díaz, esto fue lo que realmente sucedió en el momento de su muerte según su propia versión de los hechos. Una noticia trágica recorrió todo México este pasado 18 de marzo cuando las autoridades confirmaron de manera oficial que el productor de televisión Nicandro Díaz había fallecido. A una semana de esta noticia, la novia del productor revela la verdadera versión sobre su muerte. Según la información oficial, Nicandro Díaz estaba de vacaciones con su novia, Mariana Robles. Ambos estaban a bordo de una moto que derrapó cerca de un sitio conocido como el Cedral. Todo esto ocurrió en Cozumel y después de una ardua recuperación, la novia comparte su versión de los hechos. Después de que esa trágica noticia se diera a conocer, más de 500 personas asistieron a la Plaza de Estrellas de Televisa San Ángel para poder despedirlo con cariño. Este importante evento estudiaron presentes muchos famosos como Ana Martín y Chantal Andere y Bruno además Joaquín Andere. La novia de Nicandro Díaz acudió al programa de la conductora Maxine Gutzain en Radio Fórmula para relatar su propia versión de lo sucedido. Mariana Robles asegura tener muchas lagunas mentales sobre lo que ocurrió en su mente. Vive en destellos intermitentes del accidente, por lo tanto no sabe por qué se accidentaron. Mariana Robles iba en una motocicleta alquilada con su novio, bueno, con el señor Nicandro Díaz. Ella estaba abrazada de él y contaban con el casco. Asegura recordar Mariana Robles. Ella estaba pegada a su cuerpo para evitar el golpe del aire y después recuerda con claridad verse en la carretera, dijo, y verlo a él tirado justo en un como precipicio acostado y me acuerdo de que yo gritaba, fue lo que relató. Había gente a su alrededor y ella gritaba por ayuda, por una ambulancia. ¿Por qué se accidentaron? Pues bueno, la versión oficial de las autoridades comparte que fue por un animal que se cruzó la calle, pero ella no está segura al no tener visión sobre el camino que tomaban, no sabe contra qué chocaron. Dijo, si a mí me dices los atropellaron, se les atravesó un animal, había aceite, se quedó dormido, cualquier teoría te podría creer, compartió Mariana Robles. Y pues bueno, la novia de Nicandro Díaz asegura que en algún momento se desmayó en el accidente, varias veces porque tiene las unas mentales de lo que pasó. Cuando estaban a bordo de la ambulancia, aseguró que vio algo en la pierna del productor y pedía que lo atendieran para después perder la memoria. De acuerdo con la novia, la muerte del productor de televisión no se dio en el momento del accidente ni cuando estaban en cirugía. Falleció un día después de que se ayudó del proceso quirúrgico. Ella revela que había poco personal médico y ante la gravedad de las heridas de su novio, pidió que no lo atendieran a ella, sino él asegura que pudo llegar a despedirse antes de que falleciera. Por otro lado, la hija de Nicandro Díaz, Victoria Díaz, pide que no se le crea nada a la versión de la novia sobre la muerte del productor. Así que, pues bueno, la versión que se sabe, que se conoce, ella que viajaba con él no dio más detalles, asegura que tiene lagunas mentales, que no recuerda muy bien. Solamente recuerda algunos pequeños lachazos de lo que ocurrió aquel día. Ella iba abrazada de él para evitar el aire que, pues bueno, se da a esas altas velocidades en la moto. Dice ella que si dicen las autoridades que fue un animal o que fue aceite o que derrapó o que algo pasó, pues bueno, ella les cree, porque al final, pues ella no tenía la visión suficiente para saber qué fue lo que pasó. Solamente recuerda estar tirada en el piso y el productor Nicandro Díaz, pues bueno, sabemos lo que terminó pasando. Ella, pues bueno, tiene unos pequeños raspones al parecer, pero no sabemos cómo, si fue un accidente tan fuerte, tan delicado, cómo ella salió con pequeñas lesiones y el productor, pues bueno, al final perdió la vida. Pero, pues bueno, es lo que se sabe. En fin, recuerden que si quieren estar pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.